Hoy te vamos a enseñar cómo hallar la derivada de una función en un punto utilizando la definición. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Esta es la definición de la derivada de una función. Vale aclarar que en algunos libros van a encontrar a la H como delta X, pero es lo mismo. Nosotros vamos a utilizar la definición que tiene la letra H. Para hallar la derivada de esta función para X igual a menos 2 tenemos que hallar primero la derivada de esta función utilizando esta definición. Donde dice F de X más H vamos a escribir la misma estructura de esta función pero en lugar de X vamos a escribir entre paréntesis X más H. Es decir que en lugar de esta X escribimos entre paréntesis X más H. Todo esto elevado al cuadrado. Menos 2 por... Y en lugar de esta otra X escribiremos X más H entre paréntesis. Y en lugar de esta F de X colocaremos esta función tal cual. Esto lo escribimos entre paréntesis porque este menos afecta a cada uno de los términos de esta función. Todo esto sobre H. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron en el numerador. Desarrollamos el cuadrado de este binomio. El primero al cuadrado, es decir, X al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es decir, más 2 por X por H, más el segundo al cuadrado, es decir, más H al cuadrado. Ahora aplicamos acá la propiedad distributiva. Menos 2 por X es igual a menos 2X. Y menos 2 por H es igual a menos 2H. Y para suprimir este paréntesis, tenemos que tener en cuenta que este signo menos, cambia el signo de cada uno de los términos de este binomio. Es decir, X al cuadrado que es positiva pasa a ser menos X al cuadrado. Y menos 2X pasa a ser más 2X. Todo esto sobre H. Ahora podemos cancelar esta X al cuadrado con menos X al cuadrado. Y este menos 2X con más 2X. Pasando en limpio nos queda 2XH más H al cuadrado menos 2H, todo eso sobre H. Ahora, como vemos que H está en todos los términos del numerador, podemos sacar factor común H para poder simplificarla con esta H. Recordemos que H al cuadrado es lo mismo que H por H. Escribimos H y entre paréntesis escribimos 2X, que es lo que nos quedaría en este término si sacamos la H. Más H, que es lo que nos quedaría en este otro término si sacamos una de las H. Menos 2, que es lo que nos quedaría en este término si sacamos la H. Todo eso sobre H. Ahora podemos simplificar esta H con esta H. Por lo tanto la derivada de F de X es igual al límite de 2X más H menos 2 cuando H tiende a 0. Para resolver el límite tenemos que reemplazar a la H por 0. Nos quedaría que F' de X es igual a 2X más 0 menos 2. Por lo tanto la derivada de F de X es igual a 2X menos 2. Pero acá no termina la cosa, no, no, no. Tenemos que encontrar la derivada de esta función pero cuando X vale menos 2. Entonces donde dice X escribimos menos 2. Nos quedaría que F' de menos 2 es igual a 2 por menos 2 menos 2. Luego resolvemos 2 por menos 2 que es igual a menos 4. Y por último resolvemos menos 4 menos 2 que es igual a menos 6. Por lo tanto la derivada de la función cuando X vale menos 2 es igual a menos 6. Practiquemos un poco. Calcula la derivada de la siguiente función cuando X es igual a 3. Pausa el video, intenta resolver el ejercicio y luego mira la resolución. Donde dice F de X más H vamos a escribir la misma estructura de esta función pero en lugar de cada X vamos a escribir entre paréntesis X más H. Y en lugar de esta F de X colocaremos esta función tal cual. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron en el numerador. Desarrollamos el cuadrado de este binomio. X al cuadrado más 2 por X por H más H al cuadrado. Ahora aplicamos acá la propiedad distributiva. Más 5 por X es igual a más 5X. Y más 5 por H es igual a más 5H. Y suprimimos este paréntesis cambiando los signos de cada uno de estos términos. Ya que el paréntesis está precedido por un signo menos. Es decir, escribimos menos X al cuadrado menos 5X. Ahora podemos cancelar esta X al cuadrado con menos X al cuadrado. Y este más 5X con menos 5X. Pasando en limpio nos queda 2XH más H al cuadrado más 5H. Todo eso sobre H. Recordemos que H al cuadrado es lo mismo que H por H. Ahora sacamos factor común H. Y entre paréntesis escribimos 2X más H más 5. Todo eso sobre H. Ahora podemos simplificar esta H con esta H. Por lo tanto, la derivada de f es igual al límite de 2X más H más 5 cuando H tiende a 0. Para resolver el límite tenemos que reemplazar a la H por 0. Nos quedaría que f' de X es igual a 2X más 0 más 5. Por lo tanto, la derivada de f de X es igual a 2X más 5. Ahora, como tenemos que calcular la derivada de la función en X igual a 3, donde dice X, escribimos 3. Nos quedaría que f' de 3 es igual a 2 por 3 más 5. Luego, resolvemos 2 por 3 que es igual a 6. Y por último, resolvemos 6 más 5 que es igual a 11. Por lo tanto, la derivada de esta función cuando X es igual a 3 es igual a 11. Si querés ver otro video sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un video genial, hace clic por ahí. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita haciendo clic acá.